Hey, ¿qué tal? Estamos en directo para terminar esta vez Glassdoor 2 Que en YouTube lo voy a partir en dos partes, obviamente Pero aquí no Aquí no, así que vamos a pantalla completa Hago así, a ver si se ve Es verdad, este juego no se veía en pantalla completa ¿Por qué no se ve en pantalla completa? ¿Qué sentido tiene? Si yo voy a la ventana Ahora sí, es que no tiene sentido No sé por qué este juego no se ve en el modo de pantalla completa Tengo que ir al modo ventana y hacer la hueá esta Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que vamos a continuar Me está agarrando calor Bastante extraño, pero bueno Continuar Me van a decir lo que pasó anteriormente, ¿verdad? O algo así La ventana continúa, es verdad, en el 3 Episodio 3, venga, adelante Anteriormente en de las 2 El objetivo de este tipo, es verdad Que fui a la casa de él Tardé un huevón a hacer esto O sea, tardé muchísimo en hacer esto Tres días deberá esperar ¿Para qué? Tengo que darle yo, ¿verdad? Claramente Vale, esto ¿Qué es esto? ¿Para abrir la puerta esta? Solo entre estas piedras muertas Oh, un círculo de... De tiza Bastante extraño Solo entonces estará listo ¿Hubo? ¿Hubo? ¿Puedo hablar alguno con ustedes? No El portal de otro mundo, al parecer Otra dimensión Para completar su viaje, Mr. Ashdown Ashdown Joder el nombre No 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 Venga. ¿Me va a hipnotizar? Creo que sí. Creo que recuerdo. Ah, te voy a dar clic yo, ¿no? Sí. Su atroz chillido. Pero no era algo el gruñido de un animal. Tenía algo, algo de humano. Un terrible lamento arrepentido. No era algo el gruñido de un animal. ¿Qué está pasando? No, yo no estoy viendo nada. No, yo no estoy viendo nada. Vale, sí. Agarrado a la tabla que me salvó de ahogarme. Cuando por fin desperté, la carta esperaba en mi mesa. Liefer Walkfield. Le escribo esta carta en mis últimos momentos de lucidez. No he recibido de usted noticia alguna desde que recuperé la conciencia, pero estoy seguro de que volverá con información crucial para nuestra búsqueda. El arrojo que ha demostrado frente a nuestros últimos descubrimientos merece mi más sincera admiración. Debo pedirle ahora un coraje mayor. Los médicos no han sido capaces de averiguar qué enfermedad me aflige, ni han encontrado una cura. No me queda mucho tiempo. Solo me arrepiento de abandonarla en la difícil tarea que le espera ahora, que estamos tan cerca de la respuesta. Los documentos del profesor estaban llenos de referencias a un lugar de negras leyendas, el Cronometron, un suanterio ancestral de la isla de Elismore. La localización exacta del Cronometron se ha perdido, pero el profesor... Es mejor si lo pongo acá abajo. Solo por ahora. Elismore... La localización exacta del Cronometro se ha perdido, pero el profesor creía que diseñar, desentrañar sus secretos, explicaría el desastroso fracaso de su experimento. Debes encontrar este lugar, Meinfrued. No es necesario que le recuerde que debe actuar con la máxima discreción. Confío plenamente en usted. Vale, ahora sí. Su amigo, su amigo, su amigo siempre, yo... Hostia, que murió Kaufman, tío. Murió... No me jodas. Pero bueno. ¿Puedo ir para atrás? Nada, seguramente no puedo. Seguramente no se puede. Tras la muerte de Kaufman me encontré perdido, mi vida carente de sentido. Era como si un amigo hubiese escrito su carta a una persona distinta, que ya no existía. Pasaron semanas, quizás meses, no conté el tiempo, pero llegué al día en que me di cuenta de que no había otra opción. Para honrar el recuerdo de mi amigo, debía seguir buscando, debía encontrar a Jeremia Debit. Dondequiera que estuviese. Chon, 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 chon. Ahí está, la isla de Ellis Moor. Temporada 2, episodio 3, la reunión. Aquí estamos, la isla de Ellis Moor. Gracias. Ellis Moor. Según la carta de Kaufman, el legendario Cronometon, se encuentra en algún lugar de esta isla. Debo ser discreto, por lo que sé, el dramaturgo podría estar observando. Señor, hola, ¿qué tal? ¿Puede decirme dónde estoy? Buenas noches. De visita, espero que disfrute su estancia. ¿Algo más? Nada más. ¿Ustedes señoritas? Buenas noches, me llamo Wockfield. Acabo de llegar a la isla. Entonces debería hablar con Lord Donan. Disculpe, Lord Donan debería verle. Vale. ¿Puedo entrar por acá? Vamos a ir primero por acá. A ver qué hay. Lugar con banderines. Detrás de la cortina me llega el olor de un guiso de pescado con patatas. El pescado no huele demasiado fresco. Qué mal. Acá tengo muchos caminos, al parecer. ¿Puedo ir para allá? ¿Puedo ir para allá? ¿Puedo ir para 300 lugares? Vale. Necesito una llave para el cementerio, seguramente. Detrás de esta puerta, el cementerio del puerto está cerrado. Vale. Esta puerta también está cerrada. Hay muchos caminos, al parecer. Vamos para acá arriba a ver qué hay. ¡Oh! ¡Ah! Pará, vale. Ahora no tiene sentido alejarse de la isla, pero seguramente lo tendrá vuelvo así. ¿Qué es esto? Claro. Para esto. ¿Y a este lado? Lo mismo. Sí, vale. Pensé que eran varios caminos, al parecer era solamente uno, con diferentes puntos de acceso. Que claramente ahora no pudo acceder. ¡Oh! ¿Y esto? Disculpe, ¿es usted el Mr. Wockfield? Sí, soy yo. Tengo un mensaje para usted del Lord Donan. ¿Lord Donan? A nuestro reciente visitante, Mr. Wockfield, es la costumbre de Aries Moe, recibir a los extraños con hospitalidad. Me honraría que aceptase la invitación de compartir conmigo la cena y una agradable conversación. Su nuevo amigo, Lord Donan. Vale. Vale, la mansión Donan. Tiene sentido. En su casita. Vamos a explorar por acá, a ver qué hay. Un señor tirado. Disculpe. Un turista. Los turistas son siempre bienvenidos en Aries Moor. Sí, sí que lo son. Vale. ¿Puedo ir acá? No, ¿verdad? No. Simplemente para... Quería ver la ventaja, claramente. No... ¿Qué dice acá? No puedo acceder. Un cartel dice la sabiduría del silencio. Puedo abrir. Puerta cerrada. Muy bien. Por acá no puedo pasar. Las ventanas se ve algo. Las ventanas están abiertas y la luz está encendida. ¿Me podés decir algo de esto? No. Acá tengo una rueda. Una rueda abandonada. Tiene un engranaje curioso enganchado. Vale, me lo llevo. Pero la manera que está fabricado de este engranaje diría que es una pieza de algún complicado mecanismo. Alguien ha intentado encajarlo sin cuidado en una rueda de bicicleta rota. Oh. Vale. Engranaje este. Un engranaje industrial. Que encontré tirada en el suelo. Pues nada. Vayamos a la... Vayamos a la... A la casa del tipo este. Vale. Puedo hacer doble clic. De esto me acuerdo. Anción donan. Estoy acá tomando té. Así que doctor Walkfield. Busca usted en nuestra isla un lugar de descanso por una temporada. En efecto. He venido porque necesitaba alejarme de las agudiantes obligaciones de la vida en la gran ciudad. Creo que pasar un tiempo apartado de todo. De todo aquello me ayudaría a encontrar... Encontrarme mejor. Me ayudará a encontrarme mejor. Comprendo. Ciertamente si lo que busca son distracciones no podría haber llegado el mejor momento. En estos días celebramos una importante fiesta de nuestra tradición única en el mundo. El festival de la reunión. Interesante. Puedo preguntar en qué consiste. Pero durante tres días se dice que los espíritus de la reunión campan a sus anchas por las colinas de Ellismore. Liberados de su confinamiento en el otro mundo. Con el objeto de confundirlos la gente se disfraza y se cubre la cara con máscaras. Y también se realizan otros ritos de diversa índole. Bastante bien. Pero no quiero aburrirle con tecnicismo. Ya tendría ocasión de verlo usted mismo. Vale. Una estator romana. Una peculiar mosaico adorando al suelo de la cámara. Las dos espíritus se muerden una a la otra. Interesante. Un retablo pintado en la pared. Parece un antiguo pero no soy capaz de reconocer el tema que representa. Hay un retablo pintado en la pared. Parece un antiguo pero no soy capaz de ver la hueá. Un peculiar mezcla de té negro que resulta cuanto menos exótica. Retablo. Así que esa tabla de la pared representa algún tema religioso. No soy capaz de identificarlo. Efectivamente ese retablo representa al rey fundador de nuestra comunidad. Rindiendo pleitesía a Lug, el dios de nuestros antepasados. Interesante. Mosaico. Bueno yo no puedo evitar fijarme en el curioso mosaico que hay debajo de nuestros pies. Parece auténtico. En efecto esta casa fue construida sobre las ruinas de una villa romana. La doble serpiente es una imagen importante de nuestras tradiciones. Representa al guardián que nos protege del terrible peligro que anida en su propio interior. ¿La estatua? La estatua es importante. Puedo preguntar que representa el Lug L'Fad. Joder. Un rey y héroe de nuestra mitología. Interesante forma de poder. Por lo que veo le interesa a usted mucho la tradición popular. Ciertamente me gustaría saber más sobre la historia de la isla. Efectivamente como podrá comprobar durante su estancia aquí conservamos vivas las tradiciones más antiguas de Irlanda. Aún así reconozco que no soy ningún experto. Si realmente le interesa debería usted hablar con la señora Fosbury. Luego disculpe mi indiscreción pero... ¿Se considera usted una persona religiosa Dr. Wockfield? No lo creo. Parece usted muy seguro de ello. ¿Le puedo preguntar por qué? Simplemente no soy creyente. Aún no he encontrado la religión que pueda responder los interrogantes que más me importan. Ya veo. O un logro. Hacemos un paseo por el lago. Creo que le gustará que le enseñe aquellos majestuosos parajes mientras continuamos esta agradable conversación. Las marismas de esta llave son para gente... Las marismas de esta llave son para gente... Son para que la gente se ensilla una rica fuente de historias aterradoras. Muy bien. Las marismas de este valle son para la gente sencilla una rica fuente de historias aterradoras. Ahora sí. Nosotros que hemos recibido una educación escuchamos esas historias como simples distracciones sabiendo que estamos a salvo de ese tipo de visiones. Sabemos que no es más que superstición. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que en la densa niebla que emana del agua estancada no encontraremos pesadizos a otros mundos? Y si los lamentos que escuchamos entre los juncos en las noches más oscuras son los cantos de los habitantes de nuestras pesadillas. Joder. Casi todos los dioses que los hombres adoran durante milenios yacen ahora enterrados en la fosa común del olvido. En Eris Moor mantenemos vivas nuestras tradiciones. Claro que se adaptan y cambian igual que los tiempos cambian, pero siempre conservan su esencia. Estas son nuestras raíces, doctor. ¿Ahora va a cobrarme o qué? Ahora de disculparme, se me requiere para dar comienzo a los ritos de la reunión. Si lo desea, puede continuar el paseo. Usted solo encontrará el pueblo junto tras esas colinas. Como ya le he dicho antes, quizás desea usted hablar con la señora Foster. Es toda una experta en la historia de Eris Moor. Seguro que podrá encontrarla en la escuela. Ya que se debe quedar allí trabajando esta tarde. Es el edificio que se encuentra frente al embarcadero. Ha sido un placer conocerle. Adiós, doctor Walkfield. Ha sido un placer, Lord Donnan. Un barril varado en la orilla. Tiene una etiqueta pintada que dice aceite mineral. Está sellado. Vale. ¿Puedo seguir por aquí? No. Me va a hacer volver, ¿verdad? Seguramente. Bueno, voy a investigar el mar porque... Sí, el lago es mejor. Las aguas de las marismas están turbias y oscuras. Ok. Estoy aquí. Oh, hola. Ah, es verdad. La gente que está disfrazada. Perdona. Vale, no me hablan. Hola, me llamo Walkfield. Hola. ¿Qué está dibujando? No es un dibujo, es un símbolo. ¿Un símbolo? ¿Y qué significa? Es la verdad última que nos protege de los que acechan en la marisma. Pero no podemos decir su nombre en voz alta. Lo que acechan en la marisma. ¿Quiénes son estos que acechan en la marisma? Dan mucho miedo. Mi tía Kauzlen dice que fueron gente malvada. Nunca los verás, pero los puedes escuchar en los juncos. Intentarán llevarte con ellos a las profundidades. Por eso no nos dejan venir solos. Siempre tenemos que venir con alguien. Vale. Debo irme. Muchas gracias. Adiós. ¿Puedo ver el coso? ¿Tú qué dices? Yo no tengo respuesta de él, al parecer. Un agujero enorme, ¿por qué no? Un agujero enorme se abre ante mí. De él emanan freas y ominosas corrientes que me producen una sensación escalofriante. Para una mente supersticiosa podría asemejarse a la entrada a otro mundo. Parecen las ruinas de un templo antiguo dedicados a una delidad desconocida. ¿Puedo poner el engranaje aquí? Nah. Nada más. Volvemos. Una valla vieja rota. Bueno. Bien, creo yo. Mansión, pueblo, pueblo, las colinas. Acá estoy en las colinas. ¿La escuela dónde estaba? Vale, la escuela era esto, ¿verdad? Un pequeño mausoleo. La puerta tiene una pequeña ranura. Quizás pueda asomarme al interior. A ver. Oh, hay un tipo. Oh, hay un tipo. Hola. Dentro de la cámara una vela proporciona una luz débil. Puedo distinguir solamente una estatua de un hombre encapuchado. Se escucha un susurro apenas audible. No. No puedo morir aún. No sin sabiduría. Oh. Tan terriblemente impensable es comprender a los dioses. ¿Cómo podemos vivir solamente de la fe? ¿Qué sé yo? No, calla. Persigo la sabiduría, ni la fe, ni la re... Persigo la sabiduría, ni la fe, ni la especulación. No, nadie puede enfrentarse a la muerte creyendo que nada le espera al otro lado. Sí, sí. Tienes razón. Ahora lo entiendo. Vale, son más personas, pero solamente estoy viendo a una sola, al parecer. En el medio del cementerio se alzan a un viejo arizo, el árbol que la gente de la zona llama Fergnog. De él cuelgan varios farolillos. Desconozco por qué motivo. Vale, para eso voy a la escuela. Para ver las hueas estas. Acá está el árbol. Se alza un viejo arizo. Un cementerio. El epitafio de la estatua... El epitafio de esta tumba está escrito en gaélico. Las sombras proyectadas por las luces hacen las letras más misteriosas. Vale. El hombre se cubre del rostro tras una máscara de zorro. Acompaña a los demás en un murmullo. Una letenía que no alcanzo a entender. Vale. Siervo. Toro. ¿Cómo? Lobo. Me resulta familiar. Claramente este debe ser el... Debe ser el tipo de la mansión. ¿Verdad? Creo que estaban enterrando espejos en el suelo. Qué curiosa tradición. La verdad es que sí. La mujer se cubre el rostro tras una máscara de tejón. Acompañada por los demás en un murmullo de letanía. Que no sé... Que no... Comprendo. Vale, chabón. No comprende nada al parecer. Vale. Puedo pasar por acá o ir a la oscuridad. Vamos a la oscuridad a ver qué hay. Hola, escuela. Una papelera llena de papeles arrogados. Uno de ellos parece tener un dibujo. Para mí. Para mí, para mí, para mí. Vale. Es el dibujo de un niño. Se ve que... Se ve lo que parece un pueblo. Un lago. Y alguna clase de caricatura. Caricatura. Una clase de criatura. Vale. Las ventanas están abiertas. Dejando entrar la brisa helada. ¿Puedo darle el dibujo a usted? Sí. Oh, hay un papel acá. Encontró este dibujo. ¿Lo hizo alguno de sus alumnos? Sí, lo dibujó el pobre Kieran. ¿Qué diría que representa? Cosas de su alrededor. El pueblo, el lago. Pero estas otras formas. No sabría decirle. Pruebe a preguntar a alguno de sus compañeros de clase. Le podrán explicar más en detalle seguramente. Vale, señora. No me fue útil en absoluto. Bailemos en torno al hoyo. En torno al hoyo cantaremos dentro de este frío como el viento. No te acerques al borde. No te acerques al borde. O ellos te arrastrarán al fondo. La verdad es que sí. No hay que acercarse al borde. Un papel con dibujos de círculos negros. Vale. Deben ser diferentes hoyos o algo así. ¿Lo puedo llevar? Oh. Hay un tornillo sin fin dentro del pupitre. Vale. También hay restos de un escarabajo y unos dibujos grabados en la madera. Me llevará el tornillo por si es útil. Vale. Vale. Hay figuras raras ahí. Tengo el tornillo. Puedo hacer algo con él. Aquí. ¿No es verdad? Al parecer no. A ver qué hay acá. Una estantería llena de libros encuadernados a mano. Con títulos extraños. La mayoría sobre ritos extraños. El cuadro representa a una mujer delgada vestida de negro rodeada por una bandana de cuervos. En un cartelito en el marco se lee Bad Caza. ¿Puedo ir hablando con la señora? Buenas noches. ¿A qué se ve el placer? Si era mujer ocupada, como puede ver usted. Me llamo Dr. Wolf. Le he venido a Alice Moore a pasar una temporada. Lord Donnan me dijo que usted podría encontrarla aquí. Hablado con Lord Donnan. Hace tanto tiempo que no lo he visto aquí en el pueblo. Espero que esté bien. Sead me le fell to throw up a field. Bienvenido a Alice Moore. Así que no ha visto a Lord Donnan últimamente. Por lo que sé, nadie lo ha visto desde que, bueno. Hace ya algunas semanas. Ahora que el festival ha comenzado. Quizás tenga alguna razón para venir al pueblo con nosotros. ¿Qué ocurrió? Ah, sí. Fue algo terrible. Kieran, su único hijo, desapareció sin dejar rastro. Fue a jugar a las colinas del solo. Y simplemente se esfumó. Nadie lo ha vuelto a ver desde entonces. Dios mío. Y dice que nadie lo ha vuelto a ver. ¿Cómo es posible? Todos buscamos por toda la isla, pero no estaba por ningún lado. Claramente se cayó al hoyo. ¿Qué me puede contar sobre la desaparición de Kieran? Solo era un muchacho inquieto. Al que le encantaba explorar zonas desiertas. Puedes saber más si le pregunto a sus compañeros de Poprite. Era aquel de la gina del fondo, ¿vale? ¿Qué puede decirme de este curioso festival? Bueno, tiene lugar mientras la constelación de la reunión es visible en el cielo. En esta noche, con sus curas y espíritus cabalgan los vientos que soplan por las colinas. Como ha podido ver, tras la puesta de sol, los habitantes del pueblo se ponen máscaras. Los hacen para que los espíritus no los reconozcan y se los lleven con ellos a las profundidades de sus cuevas subterráneas. Hay un grupo de gente enmascarada en el cementerio. Era eso parte del festival. Sí, ese era uno de los primeros ritos de la reunión. Uno muy importante, como ya lo he dicho. La gente se disfraza para protegerte de aquellos que vendrán, pero son insuficiente, como los espejos en los que se han mirado. Para disfrazarse con eso su identidad verdadera, deben enterrarlo junto al viejo fernog. Las raíces de este árbol crecen en ambos mundos al mismo tiempo, manteniendo los espejos a salvo. Bastante bien, tradiciones de Erismore. Dijo usted que es una experta en el folclore de la isla. Dijo eso, bueno, yo no me llamaría una experta, pero eso es cierto que he vivido a Erismore más tiempo que la mayoría. Y he escuchado un buen puñado de historias sobre el otro lado y sus gentes. Sobre el cronometron. Voy a terminar diciéndole sobre el cronómetro. ¿Puede hacer una pregunta, señora Foster? Sí, por supuesto, ¿conoce el significado de la palabra cronómetro? Sí, es una palabra poco habitual y muy poco realmente. El cronómetro es el santuario del encorvado. Es un lugar maldito donde habita el diablo, lo recuerdo. De los cuentos de cuando era niña. Por supuesto, nuestros mayores lo inventaron para protegernos. Por favor, cuénteme esas historias. Me contarías las historias del cronómetro. De acuerdo, no muy lejos del pueblo, de las colinas hay un agujero en la tierra. Un agujero tan profundo y oscuro que no podrá ver el fondo. Las gentes de estas islas creen que allí vive una vieja serpiente a vida de carne. El encorvado. Hace mucho tiempo que nuestros ancestros arrojaban ganado en el pozo esperando aplacar el hambre del encorvado. Pero esta tradición hace tiempo que no se practica. Así que será mejor que no se acerque demasiado al agujero. Dice que la última de los Lysen desafía en una ocasión el encorvado. Acercándose al borde del agujero con un amuleto de hierro en la mano. Es bien sabido que los seres del otro lado detestan el hierro. Así que sus gritos y sus maldiciones quedaron sin respuesta. Sin embargo, unas pocas noches más tarde la casa de Lysen fue consumida por un repentino y terrible incendio. Ese fue el final de la antigua familia. ¿Vale? Claramente representa el dibujo del chiquito. El placer es mío. Disfrute de distancia. Claramente es... Representa el dibujo del chico. Oh, era acá. El dibujo del bicho enorme quemando la casa. ¿Puedo hacerlo con el tornillo? No. Parece que la valla está rota desde hace tiempo. Vale. Prosigamos. Todos los del pueblo se han marchado. A ver si están en sus... En sus casas, ¿no? Como era de esperarse. No hay nadie más aquí. El cementerio está de este lado. Cerrado. Pero si le hago un tornillo. Ahí está guapo. Engranaje. Si vuelvo aquí. ¿Siguen estando estos? Tornillo. No. Engranaje. Tampoco. Vale. No hay nadie aquí. Vale. Sí hay, pero no. ¿Puedo hablarlo usted? Eh. Eh. ¿Me tuve que obligar a parpadear? Colinas, pueblo, mansión, donan. A ver, vamos a las colinas a ver qué hay. Ok. Hola. Hola. No sé si es a Kiran. Era si amigo de Kiran. Me caía bien, pero nunca quería jugar. Le gustaba ir a las colinas él solo. Kiran no tenía miedo. Eh. No. Decía que los había visto y no dan tanto miedo como dice mi tía. Creo que por eso se lo llevaron. ¿Crees que ellos se lo llevaron? Sí estoy seguro. Antes de que desapareciese dijo que había encontrado un tesoro. Un disco con un dibujo muy bonito. Lo cogió de la vieja casa de las colinas igual que los que acechan en la marisima. Lo quieren para ellos. Vale. Adiós. Dibujo. He encontrado este dibujo en el colegio. ¿Es tuyo ese? No. Ese dibujo lo dibujó Kiran hace mucho tiempo. El dibujo es de Kiran. Podría haber una pista de donde encontrarle. ¿Qué es esto? Es el encorvado. Dicen que es uno de los... Uno de los del pueblo lo desafió y al día siguiente su casa se había quemado entera. Dicen que fue la venganza del encorvado. Esa es la casa de Kiran. Encontró un tesoro. ¿Sabes cómo llegar hasta allí? Claro. Es fácil. Vale. Menos mal. Casa solitaria. Perfecto. Perfecto. ¿Puedo darte un tornillo o algo? Un engranaje. Pues vale. Puedo acercarme hasta aquí. Me acerco y no pasa nada. Puedo lanzarle un tornillo, un engranaje de metal. Algo. Engranaje. Tornillo. Nada al parecer. ¿Por acá qué había? Nada, ¿no? No. Por acá no había nada. Solamente el lago. Vale. Tengo que volver e ir a la casita del tipo. Del niño. Vale. Casa solitaria. En esta trata de mimbrio con cuernos de animal en la frente. Parece que ha sido construida recientemente. Vale. Puedo entrar por acá o puedo seguir hacia la derecha. Vamos a seguir hacia la derecha. A ver qué hay. Esta debe ser la casa de la que me habló el niño. Quieran estuvo aquí antes de su desaparición. Vale. Un buzón. Tiene algo dentro del buzón. Una carta. Es un sobre muy antiguo. Tiene un sello que dice devuelto. Y hay una carta en el interior. ¿Vale? Mi querida prima. Debo pedirte que no vengas a verme. Elis Mor. Nunca. Elis Mor. Mi querida prima. Debo pedirte que no vengas más a verme. Elis Mor. Nunca más. Por favor. Guarda bien el anillo de la abuela. Creo que a ella le habría gustado que lo tuvieses tú. Recibe un cordial saludo. Brigitte. O. Brigitte. Sí. Sí. Oh. El anillo. Un anillo de hierro. Vale. Nos lo devolvió al parecer. Anillo. Engranaje. No puedo hacer nada con el anillo al parecer. Pero puedo entrar a la casa. Por acá no tengo nada más. Así que entrar a la casa. No veo nada por acá. Una trampilla de metal. Parece que conduce a alguna clase de sótano. A ver qué tal. Creo que ese sótano pudo albergar en el pasado una biblioteca. Parece que no le afectó el fuego tanto como el resto de la casa. Pero aún así pocas cosas han quedado intactas. Esta mesa está da vuelta. Puedo hacer algo. Con el tornillo. Con el engranaje. El resto de libros ennegrecidos por el fuego. El texto es ilegible. Un beriquí común. Puedo utilizar esta herramienta para perforar madera. Oh. Voy a ser útil más adelante. Perfecto. Puedo hacer algo con él. Perforar madera dice. Perforar madera. Un cofre remarchado. En el interior está intacto. Probablemente fue abierto mucho antes de que Fofo se apagase. Hay un diario en el interior. Está firmado por Brigid Leintzen. Faltan algunas páginas antes del final. Desde agosto de 1901. No puedo expresar con palabras la gratitud con la que he recibido la herencia de mi querida tía. Mayre. Que en paz descanse. Esta casa es lo que mis nervios necesitaban tras el ritmo agotador de la vida en Dublín. El 10 de septiembre. Nunca habría imaginado que una biblioteca tan fabulosa como esta pudiese hallarse oculta en el sótano. Contiene numerosos tratados sobre las costumbres más pintorescas de nuestra tierra. El 23 de septiembre. He encontrado los diarios de la tía Mayre junto a un extraño disco de hierro. Lo describo en esas páginas. Me ha dejado tónica. ¿Qué pudo haberle ocurrido a la buena de Mayre para que escribiera tales cosas? Es el lugar maldito del que habla. Debo saber si existe realmente. He decidido investigar la vieja cripta de la familia. Sería prudente que esperara la noche antes de ir al cabo norte de la isla para no ser vista. El 25 de septiembre. Pero la abadía se hallaba en un estado tan ruinoso que me ha resultado casi imposible encontrar el mural en la oscuridad. Por suerte una tenue luz resultó colarse entre una piedra iluminando brevemente al terrible rostro del centinela. Creo que el disco de hierro es necesario para abrir ese pasadizo. Esta noche lo intentaré de nuevo. 10 de octubre. ¿Es este el legado de los Leisen? No puedo soportarlo más tiempo. El fuego pondrá fin a esta blasfemia y purificará la tierra de la maldición de mi familia. Y si el fuego fallase que este testimonio sirva de advertencia. La señora la dice que debió encontrar algo horrible en la cripta de su familia. Si pudiese averiguar que creo que podría descubrir algo sobre el cronómetro. Debo actuar esta noche o podría ser demasiado tarde. Vale, ahora va a abadía. Bastante bien. Parece algún tipo de caráter improvisado. ¿Dormía aquí en este terrible y solitario lugar? Que se yo compañero. Larguémonos. No. La estatua de mimbre está ardiendo. ¿Quién pudo haberle hecho eso? Tradiciones tal vez de quemar cosas. Exactamente no la tenemos en Navidad, ¿verdad? Que me parece una tremenda estupidez, pero ahí está la cosa. Abadía. Oh, hay otra. La estatua de mimbre parece montar guardia en silencio. Su presencia me incomoda. Es como si estuviese interrumpiendo un lugar prohibido. ¿Puedo hacer algo acá? No. No, 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 no. Esta debe ser la vieja abadía que Brigid antes de escribir en su diario. Es posible que aquí esté el cronómetro. Brigid mencionó una tona de luz, pero aquí solo veo oscuridad. Está claramente aquí en la pared, tío. Vale, no puedo hacer nada. Anillo, tornillo, algo. Absolutamente nada. Volvamos a las colinas a ver qué hay. Acá no había nada. Ah, cortar madera. ¿Puedo hacer esto? Sí, vale, vale, vale. Es verdad, es verdad, es verdad. Quizás podría perforar el barril utilizando este veriquí, este veriquí. El barril está lleno de aceite. ¿Me lo puedo llevar? Necesito alguna botella para verter el contenido del barril. Vale, necesito una botella. Vale, necesito una botella para abrir el barril. ¿El tornillo? Granaje, tornillo, botella. ¿Es un dibujo, un círculo con espinas? ¿Es el sol u otra cosa? ¿Anillo? ¿Tornillo? Es el niño con el que hablé antes, parece que se ha dejado la máscara. Tiene un lazo atado. Puedo agarrarlo. ¿Puedo encontrar el lazo ahora? El lazo claramente se fue hacia la derecha, pero quiero entrar acá a ver qué hay. Absoluta nada. Muy bien. Pues vale. Ahora, ¿el lazo entró acá? Al parecer sí. El lazo de rojo estaba en la máscara. Chabón, por favor. Se ve un faro a lo lejos. Vale. Faro. Un lazo rojo, creo que era parte de la máscara del niño, la que se dejó en las colinas. Vale, puedo hacer así, puedo hacer así, puedo hacer así y no puedo hacer nada con esto. Muy bien. Solo puedo ver el faro. Es posible que el faro proyectara la débil luz del que hablaba Brigid en su diario, pero la lámpara está apagada, me pregunto así estará abandonada. Vale. Pues vamos a encender el faro, seguramente con el engranaje que tengo yo. Faro. Faro. Está todo saliendo redondo, ¿verdad? Es todo más intuitivo lo que tengo que hacer. Qué costumbre macabra. Esta estatua de mimbre tiene la forma de un arcado. De un arcado. Este árbol lleva seco mucho tiempo, ¿vale? Vamos a ver si puedo abrir la puerta y si no vamos a ir por la izquierda a ver qué hay. No contesta nadie. Faro del pueblo constru... Un faro de buena construcción, aunque ha debido exportar mil y una tormenta, se conserva muy bien en muy buen estado. Muy bien. Pues... Vamos a subir, ¿o qué? Me gusta cómo va subiendo así. Hay una persona adentro, alguien adentro, quizás pueda hacerle algún ruido para atar esa tensión. Puedo lanzarle un tornillo, puedo lanzarle un anillo, puedo lanzarle un anillo. Hay una ancha tubería de cobre va desde la torre del faro hasta el suelo. Está cubierta de salitre y restos de algas. ¡Oh! Ahora sí. Ahora sí. Parece que había llamado la atención de alguien en el piso de abajo. A ver, pensé que estaría ahorcado por alguna razón el tipo. ¡Hola! Una gotera sin reparar. Ha arruinado el suelo y se ha concentrado en un pequeño charco. Una gotera sin reparar. Leña, algo de leña para la estatua. Para la estatua. ¿Qué es esto? Puedo entrar sin hablarle seguramente. En el trato de un barbudo capitán de barco, la exposición de los elementos ha oscurecido sus rasgos considerablemente. La pequeña estufa apenas logra calentar esta habitación tan grande. Buenas noches, ¿es usted el farero? Me llamo Walkfield. Un extraño, ¿qué puede creer de mí? Me he perdido. Estoy visitando la isla. Estoy visitando Elismore. Este faro me llamó la atención. ¿Y cómo está apagado? Pero pensó usted que estaba abandonado. No es cierto, pero no lo está. Aunque yo casi no veo nada. Esta sigue siendo mi casa. ¿Por qué está apagado el faro? No se preocupe. Hace ya muchos años que las rutas marítimas se modificaron para evitar estas costas. Ahora es ciertamente extraño ver un barco por estas aguas. Después del accidente, nadie se molestó en reparar el faro. Un fallo en el mecanismo de la lámpara del faro. Exactamente, una noche de tormenta escuché un estruendo repentino en la lámpara. El mecanismo había dejado funcionar y la lámpara estaba apagada. Nunca había visto un fallo como este. No puedo volver a arreglarlo. ¿Un accidente? Estaba comprobando las lentes porque el fallo parecía realmente extraño. Estaba preocupado. De pronto la luz debió encenderse sola. Me cegó al momento y desde entonces solo veo sombras. Oh, no. Nunca se arregló la lámpara. Nadie intentó arreglar la lámpara desde entonces. No, a nadie del pueblo le interesa. Para ellos cuanto más aislada esté el Ismor, mejor. No les importan ni los barcos ni los accidentes. Especialmente a Lord Donnan. Para él cualquier cosa que venga de afuera es una amenaza. Ya veo. Lo entiendo. La desaparición de Kieran. ¿Sabe usted algo de la desaparición del hijo de Lord Donnan? ¿Qué fue tuvo de extraña la desaparición de Kieran? Joder, qué mal está escrita esa frase. Me pareció algo sospechoso que ocurriese tan próxima a la reunión. Es muy sencillo mantener un secreto durante el festival. Teniendo a la gente tanto miedo de salir del pueblo durante estas noches. ¿Qué quiere decir? Mira, la gente aquí es demasiado ingenua. Harán lo que sea para protegerse de sus extraños miedos. No comerán maíz, ni beberán leche o cavarán tumbas para los espejos. Y por supuesto evitarán acercarse a un fernog. Acercarse a un fernog mucho tiempo. Ya que aunque los duendes no puedan tocar el árbol, les atrae el olor de su savia. Pero es todo un siniestro. Pero es todo un sinsentido. Mire, sería muy sencillo probarlo. Solo hay que invertir el ritual. O sea, es un extraño. No conoce las costumbres. Pero ¿ha visto alguna de las cosas que he mencionado? Bueno, he visto un grupo de gente en el pueblo enterrando espejos. Exacto. ¿Qué cree usted que ocurría si desenterrar a usted esos espejos? ¿Qué grupo de duendes saldría de la marísima para robarlos? Absurdo. Sigo hablando de las... Mierda. Fue un equivocado. ¿Podría ir arriba y visitar la lampera? Aunque no esté encendida. Creo que me gustaría ver el paisaje desde allá arriba. Bueno, no creo que vaya a ver nada realmente. Pero si de verdad le interesa. Sí, seguro que sí que puede. ¿Y la desaparición de Kieran? Puedo seguir hablando con él. ¿Y qué ocurre con la desaparición de Kieran? Bueno, admito que no sé qué le puede haber ocurrido al chico. Pero desde lo que estoy seguro es que este festival de la reunión es más que una farsa. Y sería tan sencillo probarlo. Debo irme. Muchas gracias por... Por... Qué sé yo. Hacer algo. Me gustaría visitar la lámpara del faro. Sí, sí. Le doy permiso. Pero eso ya se lo pregunté, compañero. Vale, claramente el engranaje va acá. ¿O no? Parece el hueco de la batería de la lámpara. Vale. Tornillo. Tornillo. No sé nada. Parece que la lámpara se enciende con electricidad. Sin embargo, la batería está descargada. Se puede encontrar una manera de re-relar la batería. Con un lazo. Con un anillo. Con un tornillo. Con un engranaje. Nada de eso. Un momento. Quiero ver algo. Es de esto. Si no es de esto, no me interesa. Ah, no es de esto. No me interesa. Estaba virando el celular. Y dije, pues, si no es un WhatsApp, no me interesa. Y no es un WhatsApp. La lámpara del faro rodeada por ocho grandes lentes. Está apagada. El mecanismo de relojaría que produce el giro reflector. Creo que le falta una pieza. Tampoco vendría mal... Vendría mal engrasarlo. Vale. ¿Engranaje? Engranaje era la pieza que faltaba. En el mecanismo. Ya estaba arreglado. Pero parece que la máquina está demasiado oxidada para funcionar correctamente. ¿Lazo? No sé qué acabo de hacer. Ahora puedo echar aceite en el mecanismo sin miedo a que botee. ¿Anillo? No creo que el anillo vaya a servir para eso. No sé qué le falta, pero... ¿Qué falta? El engranaje de la pieza que le faltaba el mecanismo ya arreglado. Pero parece que la máquina está demasiado oxidada para funcionar correctamente. Batería. Es un mecanismo de relojaría. Funciona dándole cuerda a mano. ¿O? ¿Por qué no lo haces? Tengo que... Colocarla otra vez. He vuelto a colocar la batería, pero aún está descargada. Algo así. Está descargada. ¿Anillo? Qué sé yo. Podría funcionar. ¿Por qué no? Al parecer no funciona. ¿Dónde puedo descargar la batería? ¿Dónde, señor, puedo cargar la batería? ¿Me lo puede decir usted? Debo irme. ¿Dónde podré yo cargar la batería? Volvamos al pueblo a ver qué tal. ¿Puedo abrir esto? Cerrado. Puedo ver otra vez qué hay acá. Ahora no hay luz en el interior y no veo una gota. Eso no me acaba de convencer del todo. ¿Puedo enterrar la batería? ¿El anillo? ¿Esta wea? No, al parecer no. ¿Por acá entré? ¿Por acá no entré? Vale, vale. Me había olvidado por completo. ¿Qué ha sido eso? Es una caseta de perro vacía. No he dormido aquí desde hace años. Esto es agua, claramente. Un viejo bote lleno de agua estancado seguramente sirve de bebedero para el ganado. El mango de un paraguas sobresale de la superficie del agua. Puedo obtenerlo. Algo sobresale por encima del agua. Me lo puedo agarrar. Un gasto de paraguas. No parece que vaya a llover, pero quizás le encuentre algún oso. Ah, para llenarlo de aceite. Puede ser. Como si fuera un vaso. Amigo. Vale, estoy acá. Vale, pues... Podría usarlo de aceite, ¿verdad? Colinas. Era aquí. Paraguas. Batería. No, necesito una botella. Botella para el barril. Nada. Por acá, claramente, no creo ya nada. Un paraguas. ¿Para qué necesitaré yo un paraguas? ¿Para girar a mano la manivela del faro? Puede ser. Nada, 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 nada. ¿Para qué me puede servir? ¿Para qué me puede servir? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Abadía? ¿Paraguas? ¿La casa? No, acá tengo que volver por cuando prenda el faro. Sanción Donan. Amigo, acá no he estado. Parece ser a Atenea, la isla del conocimiento de la guerra de las artes. Está lista para la batalla. Calzada a la armadura y preparadas a las armas. Preparada a las armas. Esta escultura parece realmente antigua. Su apariencia tan desgastada sugiere que podría remontarle a la antigua Roma. Que puedo pasar por acá sin entrar en la mansión. ¿Vale? Una bicicleta moderna. Aún no entiendo cómo se la arreglan para mantener el equilibrio con esas ruedas tan pequeñas. Parece que parece nueva. No tiene ni la cadena rota, ¿vale? Para mí. Fue que encuentre una manera de arreglar la cadena. Con el anillo. El anillo encaja en la cadena a la perfección. Siento utilizar el anillo de la abuela de Brigitte de esta manera. En cualquier caso, ahora podré conseguir que la bicicleta funcione. ¿La rueda de la bicicleta no funciona? ¿Ahora sí? Las ruedas están muy desgastadas. No puedo utilizarlo. Aunque ahora puedo seguir girar la cadena. Amigo. ¿Qué ha sido ese sonido? ¿Qué sé yo, chabón? Pero llévate la rueda de esta. La rueda está muy desgastada. No puedo utilizarla. Aunque podrá hacer girar la cadena. ¿En qué? Ni idea. Pero bueno. El crujido del columpio movido lentamente por el viento. Es lo único que perturba el silencio de este lugar. No me puedo llevar esto. Batería. Ahora está la bicicleta. Está arreglada. Si conecto uno de los cambios a la dinamo de la batería. Puedo conseguir recargarla. ¿Vale? Batería cargada. He conseguido arreglar la batería conectada al dinamo de la bicicleta esta. Ahora la batería tiene carga. Con suerte la batería habrá acumulado suficiente carga para iluminar el faro unas horas. ¿Qué es esto? La rueda para generar electricidad. Muy bien. La rueda de molino. Algo está impidiendo su giro. ¿Qué puede ser? ¿Faraguas? Un externo mecanismo conecta la rueda con el interior del edificio. Parece que le falta una pieza al tornillo. Vale, todo va teniendo sentido. Parece que el mecanismo ya funciona correctamente. Ahora la rueda de molino gira correctamente. Muy bien. Pues... Entremos a ver qué hay. Está cerrado. Keran's Playroom. Oh, el Dintel se ha escrito Cuartel de Juegos de Keran. La puerta está cerrada. Vale. ¿Puedo abrirla? No, no puedo abrirla. ¿Puedo usar el paraguas para abrirla? Nah. Vale, ahora puedo salir de acá. Y ya que tengo la batería recargada, puedo ir hasta allá. Oh, no. La estatua romana ya se ha destrozada sobre el suelo. Destruir el resto de esta antigüedad. ¿Es posible que esto forme parte del festival? Estatua romana se ha derrumbado sobre el suelo una escultura de mimbre se ha sustituido en el pedestal. Normal, ¿no? Cuidro ahora el faro. Sigue ahí colgándose. Ahora puedo colgar la batería. Perfecto. Con un poco de suerte la batería tendrá suficiente carga para mantener el faro encendido de unas horas. ¿Hago así? Esa. La lámpara del faro es rodeada por ocho grandes lentes. Ahora va a estar encendida, pero apunta a un lugar fijo en el océano. Ah, ¿sí? ¿Cuál? El granaje era la pieza que faltaba. Ni mecanismo ya está arreglado, pero parece que la máquina ha demasiado oxidada como para funcionar correctamente. Bueno, está fijo. No puedo moverlo a ningún sitio. Al parecer. ¿Puedo decirle que he reparado el faro? No. Parece que a nadie le incumbe que he reparado el faro, al parecer. A ver, ¿a dónde apunta? ¿Puedo saber a dónde apunta desde aquí? No necesito hacer más ruido. Las luces están apagadas. No, no puedo saberlo. Tengo que bajar. Dijeron... Tenemos una animación hecha y la vamos a utilizar. Puedo ir a la abadía ahora. Supongo. Y estará brillando algo. Algo aquí. Una tenue luz. Nada. Acá tiene que haber algo, tío. Al pueblo. A ver qué hay en el pueblo. Vale, no hay nadie. Ya lo habíamos dicho que no hay nadie. Estoy aquí. Puedo entrar aquí, a la casa de la señora. Vale, la señora ya no está. Usar el paraguas para algo. No hay nada más de interés. Vale. ¿Oh? Hola. Los esfuerzos están completamente destrozados. ¿Por qué iba la persona enmascarada a hacer algo así? Vale. No puedo hacer nada. No veo nada. Claramente ahora debo seguirla. Hacia el este. Oh, aquí está. ¿Te piensas que no te voy a seguir? Porque te voy a seguir. Claramente. Oh, abrí la puerta. Qué bien. Fue alice rapidísimo, tío. Esta parte del juego. Va, no creo que termine ya, pero... Joder, por lo menos. Una palanca de hierro adornada sobresale de la pared. La luz. La lampada gira sobre sí misma. Los cuerpos celestes recortados de papel. Un muñeco de madera de tamaño real pintado imitando a una anciana. Un muñeco de madera de tamaño real pintado imitando a un rey. Esto es muy peligroso. Vale. La máscara yace abandonada en el suelo. ¿La puedo colocar? Hay algo bajo la máscara. Una cabeza. Una moneda. Oh, un viejo disco de hierro. El dibujo es de un círculo con espinas. Está grabado en él. Vale. Hay una sombra deforme ahí al fondo. Agitándose y estremeciéndose en convulsiones terribles. No puedo acercarme más. Claramente. Es más, no pienso acercarme más. Vale, pues ahora tengo una moneda. ¿Puedo hacer así? No, no puedo hacer así. Es que me falta todavía la botella para el aceite. Me faltan bastantes cosas. Hostia. También está toda arde. Puede que alguien... Me estoy siguiendo. Puede ser tranquilamente. Esta debe ser la tenue luz. No, no. Claramente no debe ser la tenue luz. Vamos a las colinas. A ver si puedo poner la moneda aquí. ¿No? ¿Era aquí o era del lado izquierdo? Vale, claramente no era aquí. Era del lado izquierdo. Era por aquí. ¿Puedo poner la moneda aquí? Nah. Nah, no puedo. ¿Puedo poner la moneda aquí? ¿Qué hago yo ahora con esta moneda, tío? ¿La tío? Bueno, seguiré buscando a ver qué tal. Joder. Ahora... Hacer esto sin guía es excedente, tío. Porque la anterior vez tuve que hacer la guía dos veces, creo. A ver si fuera unos puzles que claramente yo no entendía. Pero este... Estos son tan intuitivos que no me hizo falta en absoluto. Moneda. 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 La línea para la estufa. Se voy a la abadía. No está encendido. Pero ¿puedo darle una moneda? No puedo darle una moneda, tío. Mansión dona. No tiene sentido que yo esté acá. Pero hombre, pues... Casa solitaria. Vale. El asunto de mi miembro está ardiendo. ¿Quién pudo haber hecho esto? A ver qué tal. ¿Puede haber alguien aquí abajo? Hay algo que no he visto antes, que es esto que está acá, pero bueno. También se está dada vuelta. Esto no sirve para nada. Co de hierro. Co de hierro. ¿Verdad no puedo ir hacia otro lado? No, no puedo. Vale. Solamente está el buzón. No hay nada más aquí. ¿Tendré que acercarme así a la abadía? Sí, ¿no? Porque tengo el disco de hierro. A la abadía no era. Colinas. A las colinas. Porque tengo básicamente el disco de hierro. Así que a ir. A ver qué tal. Si me acerco, va a gritar o algo. Un enorme agujero se abre ante de mí para someterse a la entrada de otro mundo. Pero tengo el disco de hierro, tío. Bueno, qué sé yo. Qué sé yo. Ahora, necesitaba algo de este lado. De este lado había algo que yo necesitase. No, de este lado solamente era para ver el faro, ¿verdad? Sí, no necesitaba una moneda para nada acá. Este en este lado. La luz del faro proyecta la luz de manera fija. ¿A dónde? ¿A dónde? Las sábadas del mar, tan turbias y oscuras. ¿Puedo lanzar una moneda? No. Está muy bien. Sí, que apunta a un lugar. ¿A dónde? Esa es la gran pregunta. Voy al pueblo y voy a bajar. Por aquí, a ver si... Yo qué sé. Está por acá. ¿Oh? Hay una botella flotando en el agua. Está atrapada en un parche de algas flotantes. No puedo alcanzarla. Creo que tiene algo dentro. Vale. Paraguas. Hay un papel enrollado dentro de la botella. Los dioses callan mientras la niebla se asienta. Puede que busquemos al rey entre las nubes. Pero hallemos la reina de ardiente corona. Vale, tengo la botella para el aceite. Ahora sí. Ahora sí. Tengo la botella para el aceite. Bastante bien. El aceite estaba... Aquí. Estaba exactamente aquí. Venga. Ahora hay que... Ahora que hay un agujero en el barril. Solo tengo que empujar la botella. En un segundo lo he conseguido. Yo tengo aceite en la botella. ¿Para qué? Ni idea. Pero tengo aceite en la botella. Claro. La máquina estaba oxidada y seguramente ahora tengo que repararla. ¿Verdad? Si le echo aceite a la máquina. Se voy al faro. Y le echo aceite. A la hueá esa. Podría conseguir que... Repare. ¿Verdad? Sí, exacto. Ah, el engranaje era la pieza que faltaba. El mecanismo ya está arreglado y está todo bien engrasado. Ha sido sencillo de darle la cuerda y ahora el faro vive otra vez. He reparado el faro. No es posible. Nunca pensé que volvería a escuchar el ritmo de mi querido faro funcionando de nuevo. No sabe cómo se lo agradezco. Durante años he deseado tanto escuchar estos sonidos de nuevo. Recuerdos de una época mejor. Gracias. ¿Puedo darle una moneda? No. Vale. Este miembro también está ardiendo. ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está haciendo esto? La cuerda ha cedido justo cuando yo pasaba. ¡Uy! Ahora el faro gira. Está todo guapo el faro. Pues vamos a la abadía. ¿No era las colinas? ¿Las colinas era...? A ver, las colinas no era, pero quiero ir a las colinas a ver qué hay. A ver, seguramente sea el final de la parte esa, así que vamos a ir a la abadía. A donde el juego quiere que vaya. Eh, la música ahora sí. La luz ha revelado un mural sobre las piedras. Algo al igual que lo hizo Barabrigi hace casi un siglo. Vale. De acuerdo con el diario, la luz del faro revelará los ojos del sentinela. Ah, es verdad, los ojos están ahí, los estoy viendo. Aquí están. Los dos ojos malvados parecen brillar en la oscuridad. ¿Moneda? ¿Algo más? De acuerdo con la luz. ¿Ahora qué? Sí, los dos ojos brillando en la oscuridad, bien, muy bien, ¿y ahora qué? Ahora, ahora, ¿qué pasa? ¿Moneda? No, lo del coso está muy bien, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Si entro aquí, aquí, ¿puedo ver qué es esto? Vale, pensé que era algo, no, 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 al parecer no era nada. El faro gira, hay nada más alrededor, pero bueno, el faro gira, la cosa está bien. El faro gira, eso está bastante bien. No quiero usar la guía, por favor, no, no quiero, me niego, no me niego, si, si, si no lo, si no lo resuelvo, pues allá ellos. Vale, no puedo ir para allá. ¡No! ¿Diento de vuelta a la casa, qué? Eh, la puerta es cerrada, el interior de la mansión parece oscuro y vacío a través de las ventanas. Ok. Eh, ¿qué hago ahora? La casa seditaria ya fui, el faro, el pueblo, habrá algo en el pueblo, habrá algo en el cementerio, habrá algo justo acá atrás. Nada, al parecer. Esto es solamente para agarrar el paraguas. Acá no hay nada. Destrazadas, ¿por qué alguien haría esto? ¿Puedo ver algo con el faro? No hay nada. Tío. ¿Iba tan bien? ¿Todo? ¿Súper intuitivo? Parece, ¿voy acá atrás? ¿Qué? Era todo tan intuitivo y ya no tengo ni la más remota idea de qué hacer. Un viejo disco de hierro, el dibujo de círculo con espinas está grabado en él. No sé qué hacer, tío. ¡Moneda esto! ¡Moneda esto! ¡Moneda esto! Que ya no tengo idea. al faro otra vez qué sé yo acá arriba habrá algo ahora ahora que el faro está girando no que tiene toda la pinta de que tiene que suceder algo en la abadía que no estoy entendiendo al parecer también breve es que tiene que ni casi tiene que aparecer algo a cada tío que es esto la culpa aparece de origen romano está mejor conservada que el resto de estas ruinas qué pasa en la boca claro porque yo tendría que saberlo tendría que saberlo claro claro que sí la entrada oculta está abierta ahora que ha entrado oculta qué ha sido ese sonido no me interesa entremos acá bueno tal vez tal vez si me interese vale está ardiendo de nuevo mal claramente me están siguiendo así que chabón tú no tienes linterna por alguna razón de wicked man vale un logro ahí el hombre de paja este símbolo me resulta familiar un círculo con espinas parece parecido al sol la virgen de piedra tiene algo extraño y no sabría decir qué el símbolo es un círculo familiar parecido al sol puedo continuar claramente las fauces del inframundo el túnel desciende hasta las profundidades de la tierra encontraré la la crita del asciende en el fondo o algo cielo santo estoy temblando kaufman amigo mío te equivocaste al confiar en mí no no puedo no lo haré debo continuar no puedo no lo haré claro que sí puedes puedo continuar wow y desciende hasta el fondo wey al fondo de la locura vámonos tanto podrías haber traído la linterna vale en la tumba claramente el atadud está cubierto de cenizas el atadud parece no ser tan antiguo como los otros acá falta uno que realmente falta uno el nicho está vacío pequeño atadud medio podrido se encabezas el resto unas páginas desgastadas yacen sobre la tapa del atadud parece que fueron arrojadas aquí abajo desde la colina de arriba ya hace ya hace ya muchos años tienen notas apenas visibles escritas con mano temblorosa aquí abajo en el fondo de este diabólico hoyo nuestras peores pesadillas se arrastran y mueren descansan ahí los valientes aquellos que se atrevieron a entrar a la madriguera de la serpiente y el pájaro cada uno de estos hombres y mujeres cruzan el paso entre los mundos caminan por la niebla hasta el otro lado donde la última verdad grita aterrorizada y después volvieron y después volvieron son mis ancestros entre la piedra entre las piedras muertas del cronómetro yacen los orgullosos la encended en reducidos a algo peor que polvo y cenizas esto ya como el estereo completo buenísima puede la blasfemia dentro de este tabú ser el verdadero legado de la de la tía maire no nosotaría ese destino para mí el grabador todo está está tan eleccionado que apenas es legible su nombre me iré lentes vale por alguna razón lo estoy abriendo chan 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 qué hago ahora vale me tengo que seguir de acá verdad aquí los que busquen la verdad sacrificarán su sabiduría para abrir el paso del lugar en que florece el fernog recibiremos a tu vástago su amenaza oculta a tu ástago su amenaza oculta solo la luz de tu signo llevará a tu bendición vale estoy en la nieve otra vez por qué está de vuelta para atrás no 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 bueno al parecer al parecer de continuar borra boga es buenísimo tío el ojo los ojos te corras hostia el cuervo me está observando dónde estaré estoy en una playa ahora oh david hola crucé al otro lado hostia david ostras quiero jugar al siguiente jam menos mal que estoy jugando esto más temprano tío de lo normal bajo la máscara la aventura continúa en final de la temporada vale sí voy a dejarlo rápido justo aquí para grabar el siguiente exactamente para grabar el siguiente rápidamente así que muchas gracias por estar acá y nos vemos en la próxima adiós bye 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 bye